... Vale, pues damos paso a Esther Hergueda, candidata al Congreso de los Diputados por Unidas Podemos. Bueno, pues muy buenas tardes. Yo estoy encantada de volver a Jucer. Me decía Paco, hace un rato hice mucho que no venías por aquí. Vosotros sabéis que yo he sido concejal en el Ayuntamiento de Murcia, concejala y que durante mi periodo de trabajo en el Ayuntamiento visitaba muy asiduamente todas las pedanías y aquí he venido en varias ocasiones con una lucha que ya se inició en el año 2012 cuando la comunidad autónoma decidió mediante aquel decreto que nos lanzó en verano suprimir un montón de servicios de autobús porque el Ayuntamiento había dejado de financiarlos porque tenía que financiar el tranvía para la zona de las nuevas organizaciones, ya lo sabemos todos, y dejó sin servicio a un montón de gente. Aquí sabéis que os quitaron el 61 y es una lucha que ha durado siete años, que se dice pronto. Por lo tanto, lo primero que tengo que decir es felicidades a este grupo que ha mantenido la constancia durante siete años y finalmente ha conseguido que se les reposiera un servicio que nunca tenía que haberse les quitado. Esto yo comento también porque veo muchas mujeres aquí en este grupo, lo que también significa que somos luchadoras. Yo voy a hablar de mujer, el tema de hoy era pensiones y mujer y como está tan cerca, el 8 de marzo, el día en que tantas y tantas hemos salido a la calle para reivindicar nuestros derechos y hemos hecho historia, realmente es un movimiento absolutamente inaudito en todo el mundo en que estamos protagonizando las mujeres en este país, pues creo que también es una manera de recordar el por qué hemos salido a la calle, cuánto camino nos queda por andar y cuánto camino hemos andado, que también es cierto que no es poco, pero también hay que decirlo, nada nos ha sido regalado a las mujeres. Todas las cosas que hemos ido consiguiendo han sido fruto de nuestro esfuerzo, fruto de muchas luchas. Por lo tanto, en la lucha seguimos y esperemos que este movimiento siga teniendo el mismo auge para que esa lucha no sea tan larga y que el camino hacia la igualdad esté cada vez más cerca. Las mujeres, el 8 de marzo, salimos reivindicando fundamentalmente tres cosas. Igualdad, en todos los ámbitos de nuestra vida, en el ámbito laboral y en otros ámbitos también de participación y de desarrollo de nuestras vidas. Además, el rechazo a la violencia machista, que es un tipo de violencia que tiene un carácter específico hacia las mujeres, y también el derecho sobre nuestro cuerpo, a no ser violentadas en nuestra propia intimidad y el derecho a decidir por nosotras mismas lo que queremos hacer con nuestra persona, con nuestro cuerpo. Alguien puede decir que efectivamente se han creado leyes durante estos años, y es cierto que hay leyes, pero también es cierto que muchas de estas leyes se han creado con un desarrollo muy corto, porque no han sido financiadas. Como consecuencia también de la crisis que nos vino, las leyes son del 2004, en el caso de la ley estatal sobre igualdad y contra la violencia de género, del 2007 en el caso de la comunidad autónoma, y sí que se regulaba que había que crear planes de igualdad en los ayuntamientos, que se debían constituir comisiones que regularan el tema de igualdad, que debía haber informes de igualdad de las leyes, que debería favorecerse el empleo femenino, pero todo eso se ha quedado en agua de borrajas como consecuencia de la crisis económica que con lo que primero pagó fue con cuestiones como, por ejemplo, el tema de la igualdad. Se habían creado muchos servicios de igualdad en los ayuntamientos, servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género, pues todo eso en muchas ocasiones, si los ayuntamientos lo podían sostener, lo ha mantenido a duras penas y en otras ocasiones pues ha acabado en el cubo de la basura. Por lo tanto, las políticas de igualdad son una de las primeras consecuencias y víctimas de la crisis. Falta, por supuesto, también de financiación, leyes que se hacen con las que se queda muy bien sobre el papel, con las que se les da mucha publicidad, ya tenemos leyes, pero no tenemos luego la financiación efectiva que permita desarrollar esas leyes. Decía antes que salíamos reivindicando igualdad el día 8 de marzo, igualdad en el tema laboral, hablaban los compañeros de las pensiones, la brecha salarial que existe en este momento, en cuanto en el ámbito laboral, la diferencia de salario entre hombres y mujeres que ejercen o que realizan el mismo trabajo, también se produce en el ámbito de las pensiones. La brecha salarial en el ámbito laboral es de un 22,3%, pero en el ámbito de las pensiones alcanza un 25%, más de 300 euros menos de media cobran las mujeres con respecto a los hombres en sus pensiones. Hablamos de pensiones de viudedad, pensiones de invalidez permanente o en el caso de pensiones de orfandad, pensiones de carácter asistencial. Pues las mujeres cobran muchísimo menos, yo creo que no sé si algunas de ustedes, señoras, cobran aquí la pensión de viudedad, que no alcanza ni siquiera el salario mínimo y que realmente es una pensión de subsistencia, con la que además han tenido que sacar muchas veces adelante a los hijos y a las familias que se han quedado en paro y con las que han hecho auténticos milagros. Las mujeres somos las principales víctimas de la crisis. Cuando llega la crisis, los primeros empleos, las primeras que se vuelven a su casa, son las mujeres. La tasa de paro femenina siempre ha sido mayor que la tasa de paro masculina. Nos cuesta mucho más encontrar empleo. Y los empleos que encontramos son empleos de peor calidad, a tiempo parcial, empleos peor remunerados, empleos muchas veces en la economía sumergida. Ahí tienen ustedes, pues lo que es, seguramente también conocen la situación, seguramente les toca muy de cerca todo lo que es el trabajo doméstico, que no está ni reconocido ni valorado y que se está pagando muchas veces en negro, de poco ha servido en muchas ocasiones que se entrara dentro del régimen general de la seguridad social. Sigue sin reconocerse, sigue sin cotizarse. Por lo tanto, hace falta avanzar muchísimo en el tema de la igualdad en el ámbito laboral. Hace falta avanzar, y también por eso salimos el día 8 a la calle, en el tema de violencia de género. Seguimos cayendo como moscas. Después de la manifestación del 8 de marzo, todavía han muerto tres mujeres más víctimas de la violencia de género. Nosotros decimos bien claro violencia de género, no violencia doméstica, violencia que se desarrolla en el hogar, porque parece que hay algunos hombres que son un poco malos y se portan mal con sus mujeres. Eso decía el otro día Casado, haciendo un desprecio absoluto de lo que supone un fenómeno realmente grave y que tiene sus raíces en lo que las feministas llamamos el patriarcado. Es decir, toda una serie de condicionantes de carácter histórico que de manera tradicional han hecho que el hombre considere que la mujer es algo suyo, que la mujer es algo inferior y que por lo tanto tiene derecho a mandarla a que le obedezca e incluso a llegar a matarla en el caso de que la mujer intente, que es lo que suele ocurrir muchas veces, mujeres que se rebelan, mujeres que intentan marcharse con ese sentido de la posesión. La violencia de género no es un invento de las mujeres. La violencia de género es una forma específica de violencia hacia las mujeres que está reconocida por la Organización de las Naciones Unidas. No nos la hemos inventado las feministas. La ONU reconoce que hay un tipo de violencia específico que se ejerce hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y esa es la violencia de género que causa tantas y tantas muertes en nuestro país. Para vencer la violencia de género no basta, buenas palabras. Desde luego, no se resuelve quitando recursos y ayudas a las mujeres que son víctimas de estas mujeres, de esta violencia, que tienen que recluirse en pisos, que tienen que huir muchas veces con sus hijos y sin tener recursos ni dinero, que tienen que marcharse y adoptar al anonimato, desarrollar vidas en otros sitios, siendo ellas las víctimas, no los responsables. Y de nada ayuda sentencias judiciales que lo que hacen es no reconocer este tipo de violencia. Y de nada ayuda, desde luego, que se cuestione que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, estamos sufriendo un tipo de violencia específico. Existe y lo vemos todos los días. Existe y lo vemos todos los días. Y las cifras de mujeres muertas no tienen parangón con las cifras de hombres que pueden morir en manos de sus mujeres. Salimos también en defensa de nuestro cuerpo, de nuestros derechos sexuales y reproductivos para decir que no queremos ser vasijas de nadie, que no queremos ser vientres de alquiler, porque no nos engañemos, esto no es una cuestión de libertad, no somos más libres por alquilar nuestro cuerpo para que otro tenga un hijo. Eso sucede y es simplemente una consecuencia, de nuevo, del machismo y del capitalismo. Son las mujeres pobres las que van a actuar de vasijas, las que van a actuar de vientres de alquiler para otros que no pueden tenerlo. Cuando una rica haga de vientres de alquiler, me hablan ustedes de la libertad que tiene la mujer para poder elegir este tema. Y también para exigir que podamos interrumpir nuestro embarazo dentro de la sanidad pública. Las mujeres también queremos tener el derecho a decidir sobre este tipo de cuestiones sin estar condicionados por otro tipo de ideologías, ideologías de carácter religioso que unos pueden tener y son muy libres de tomar las decisiones que les correspondan, pero otras personas que no tengan esas ideologías religiosas no tienen que sufrirlo. Y salimos también para reivindicar que se avance y se camine hacia la igualdad en muchos ámbitos. En el ámbito de la educación, en el ámbito de los servicios públicos, la única manera de conseguir que las mujeres accedamos de manera plena al mercado laboral es que haya servicios públicos al servicio de las mujeres, que haya escuelas infantiles donde podamos dejar a nuestros hijos y nuestras hijas con seguridad, que podamos tener el cuidado y la atención de nuestras personas dependientes, de nuestros mayores, cubierto de manera suficiente y garantizado por el Estado, también de las personas dependientes, que podamos tener ciudades seguras en las que podamos movernos. Y eso también, la cuestión del urbanismo tiene también que ver mucho con las mujeres. Y la cuestión del transporte, señoras, ustedes saben que las principales afectadas cuando les quitaron el 61 eran las mujeres, porque las mujeres somos las que más nos movemos en transporte público, las que menos acceso tenemos al vehículo privado. Pero las ciudades están pensadas y están hechas muchas veces para los hombres y para un tipo de personas que tiene acceso a determinadas cosas que muchas mujeres no tenemos. Necesitamos muchas políticas de conciliación, muchas políticas de carácter social y el camino todavía está por andar. Señoras, señores, señoras sobre todo, que me están escuchando, que son ustedes unas valientes que lo han demostrado en el autobús, también tenemos que luchar por las mujeres, por ustedes, por sus hijas, por sus nietas. Y ustedes también, caballero. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.